Y ya inmediatamente vamos a abordar el primero de los temas. Lo colocamos como la noticia del día porque surgió una conversación ayer de la solicitud de una asesoría que vamos a dar prontamente, pero me llamó la atención, me llamó muchísimo la atención que quienes estaban liderando esto eran unos muchachos muy jóvenes. Y nosotros por diseño y por experiencia entendemos que el mundo de los condominios, quienes se ocupan del tema de los condominios, normalmente son personas entre 45 años o a partir de los 45 años, mayoría de ellos o mayoría de ellas mujeres, ese es más o menos el target de las personas que están alcanzando. Entonces conocer que unos jóvenes están asumiendo el liderazgo de un condominio, pues realmente me pareció inspirador. Por favor, los invitamos al programa el día de ayer y bueno, afortunadamente Abraham aceptó esta invitación y ya lo tenemos en línea. Muy buen día Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días doctora, ¿cómo está también por aquí? Muy bien. ¿Y cómo están ustedes por allá? Estupendo. Estupendo. Yo estoy transmitiendo desde la ciudad de Valencia y en cabina en Caracas, en la sede de la radio, pues están todos nuestros estudios. Así que si en un momento se corta la comunicación, ya sabes qué es lo que ocurre. Entiendo. Abraham, la primera pregunta que quiero hacer, ¿cómo llega un grupo de jóvenes a decidir, nosotros queremos hacer los cargos del condominio? ¿Qué fue lo que los motivó a proponerse, a proyectarse o a postularse para formar parte de este liderazgo? Bueno doctora, esto ha sido todo un tema, a veces hasta cuesta arriba, pero ha sido un tema de intentar ser proactivo y además de eso llevar adelante tantos sueños que tal vez tenemos. La idea principal de entrar en el condominio siendo tan jóvenes era ese mismo tema, de ver que siempre los condominios eran llevados, o por lo menos este condominio, era llevado por personas tal vez de la tercera edad, muy arraigadas a sus normativas y no tener esa visión tal vez un poco más allá de crecer o de ir un poco más hacia las nuevas necesidades que también nos otorga lo que es la situación actual de este país o de esta economía. Entonces pues, de un momento a otro nos fuimos reuniendo con la Junta del Condominio, que en este caso duró tres años aquí, puesto que no hubo nunca nadie que se postulara, como que nadie quería entrar en el condominio, como que nadie quería entrar en el condominio. Y en esas reuniones, básicamente, yo siempre como que quería conversar y decirle, oye, mira, tengo esta idea, pero siempre mis ideas eran como apartadas porque, no, bueno, tú eres un muchachito, no tienes, como que no lo vas a entender. Siempre me hacían esas acotaciones, como que, no, eso no es así, no, eso no puede ser así. Y yo no entendía, de verdad, realmente no entendía el porqué, y yo decía, bueno, pero si yo estudié finanzas, yo estudié finanzas, porque estas cosas siempre hay que colocarlas como piedras de traba. Bueno, este, llegó un momento hasta que, gracias a esos comentarios negativos y esa negación sostenida de esa Junta del Condominio, yo decía, será que realmente ellos tienen la razón, pero ya llegó un momento donde, pues, el deterioro del edificio era atenuante y real, o sea, se veía el deterioro del edificio. Pues, en un momento se hizo un equipo de trabajo, porque en el edificio tenemos adyacente un estacionamiento que había sido usado durante 20 años por edificios cercanos, pero nunca se había reclamado esa área. Y, pues, yo me introduje en ese equipo de trabajo, varias personas fueron viendo mis ganas de trabajar, ese liderazgo, y se fueron uniendo más personas, más jóvenes que decían, oye, es verdad, si se puede lograr mejoras, si se pueden lograr cosas buenas para el edificio. Nos empezamos a reunir durante tres meses, tres meses fuertes, eran reuniones de varias personas, de doce personas, y nos decíamos a nosotros mismos, mira, yo creo que por aquí podemos sacar dinero, entonces, se empezaron a unir abogados, se empezaron recién graduados, pero abogados al fin, se empezaron a unir administradores, contadores, hasta docentes tenemos en el equipo de trabajo. Entonces, en toda esa unión, dijeron, no, mira, yo creo que sí podemos intentar lanzarnos a lo que es la nueva junta de condominio. Y surgieron cualquier cantidad de propuestas interesantes, y la idea de que el edificio saliera adelante a través de esta junta de condominio, conformada por muchachos, no muchachos, pero sí jóvenes de treinta y tanto para abajo, en vez de para arriba. Oye, qué bueno, ¿cómo oscila, a partir de qué rango de edades están ustedes en esta junta de condominio? Pues tenemos de treinta, tenemos de veintisiete años, desde veintisiete años, hasta creo que la persona mayor que tiene sesenta años, sesenta y cinco años, y es la contadora, pero tiene dos años de graduada como contadora. Qué bueno. Oye, ¿supieron ustedes amalgamar la experiencia y la juventud para este proyecto? Mira, Abraham, de verdad que yo admiro mucho esto, porque manejar el tema del condominio es como subir una cuesta, ¿no? Es difícil el desconocimiento de las leyes, se une a lo que tú estabas diciendo, a un esquema de que las cosas se hacen de una manera y no se pueden hacer de otra, entonces hay que vencer esa barrera. Y por supuesto, temas como la apatía de la gente, la buena o la mala disposición, pero tú has dicho algo que me parece fundamental, tú te empezaste a hacer oír y las personas alrededor dieron en ti un liderazgo fresco y se animaron, ¿no? Se animaron, dijeron, oye, creo que ahora sí podemos. Y no solamente un liderazgo fresco, estás ofreciendo conocimientos, estás graduado en finanzas, tienes información nueva que quieres compartir. Y justamente el condominio se trata de eso, ¿verdad? La ley de propiedad horizontal tiene 62 años de vigencia, imagínate tú, ¿no? Y una necesidad inmensa de poder ser modificada y lo único que puede hacerse en este momento es justamente la innovación social y la creatividad. Y la incorporación de personas como tú, grupos de tu junta de condominio para seguir adelante. ¿Cuánto tiempo tiene en la junta? ¿Hace cuántos fueron elegidos? Bueno, trabajando tenemos tres meses. Es un cuento que, pues, si se me da la oportunidad, se lo puedo contar. La radio te ofrece cinco minutos. En medio de tres lo puedes hacer. Bueno, rápidamente. En tres meses nos empezamos a trabajar, nos empezamos a reunir y empezamos a postular lo que era una plancha, porque, pues, no podíamos postular como quien dice seis personas porque había mucho. Y la ley de propiedad horizontal estipula en seis personas. Pues, pues, aquí todas las personas que venían trabajando en las juntas de condominios anteriores empezaron a negarse a nuestra postulación. Y, pues, nada, decidimos, dijimos, bueno, vamos a postular seis personas, como lo dice la ley de propiedad horizontal. Y lo llevamos a una asamblea por votación. Pues, no los quisieron aceptar así. Postulamos las seis personas. Entonces, teníamos que buscar una junta electoral para que pudiera llevarnos a esas elecciones. Y, pues, en la ley de propiedad horizontal no existe ningún artículo que diga eso. Lo refutamos. Entonces, nos dijeron que, bueno, entonces teníamos que hacerlo a través de la carta consulta. Y, sí, en nuestro grupo de trabajo hay un ingeniero en sistema. Y creamos un sistema como una aplicación telefónica donde nos pudiera dar a arrojar los resultados de la carta consulta de inmediato porque había una necesidad tremenda de que hubiera un cambio. Era en tres años con la misma junta de condominios. Y no se hacía, estaba haciendo nada, pues. Ojo, no dejó de desmerito su trabajo. Al contrario, pero había que hacer cosas nuevas. Y, pues, hicimos esa carta consulta. Inmediatamente nos dieron los resultados. Y lo que tenemos son siete días en la junta de condominios. Pero tenemos, en menos de cinco días, uno de los logros más importantes que ha tenido este edificio desde su creación, que fue en el año 54, que fue la recuperación de su espacio, del estacionamiento, que es un área abierta, pero es un área común del edificio puesto que aparece en su documento de condominio. Y, pues, ya a partir de ahí hemos ido ojo de huracán, pero, pues, hemos ido logrando poco a poco. Además de eso, no solo esa recuperación, sino que ya estamos logrando conversar con los locales comerciales del edificio para establecer realmente los cánones de arreglamento legal. Porque pagaban por un local de 180 metros, pues, pagaban cuatro dólares por alquiler. Es un tema bastante engorroso. Lo cierto es que llevamos siete días en la junta de condominios. Espero continuar el año que me toca y lograr todo lo que es el plan de trabajo propuesto, porque nos colocamos metas. Y ese plan se lo enviamos a todos los propietarios y ellos tienen que evaluar ese plan y señalarnos si nosotros no cumplimos las metas de ese plan durante un año. Mira, Abraham, de verdad que yo te deseo muchísimo éxito a ti y a tu equipo y demás está decirte que cuentas con el apoyo de mi condominio.com Gracias, doctora. En materia de formación, de capacitación, de asesoría. Justamente ese es el esfuerzo de nosotros. Yo la semana que viene voy a estar en Caracas y ojalá podamos vernos personalmente con el equipo, de este equipo joven de trabajo, bueno, para darte una mano en esta tarea. De verdad que agradecemos muchísimo tu intervención, que hayas aceptado esta invitación. Vamos a hablar después del programa ya de forma privada y bueno, conversaremos sobre estos desafíos que se presentan para ti y tu equipo joven de trabajo en esto que yo he llamado hoy la toma del condominio por los jóvenes. Así le puse el tema en las redes sociales. Bueno, nada, que tengas muy buen día, Abraham. Y que Dios te lo diga y que te acompañe entonces. Saludos, hasta luego.